www.leadelpesca.com tu tienda de pesca online www.leadelpesca.com 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 El Invisible de Pro 22 y Siguar del 018.5 Sasame del 2 de Ojalá. Y aquí está la pesca. Esta pesca se la dedico a mi mujer y a mi hija, que se lo merece. Un saludo. Teadelpesca.com Tu tienda de pesca online.